hola muy buenas bueno aquí estamos una semana más abriendo vuestras cartas aquí bueno hoy no tenemos mucha cosa por aquí pero bueno ya hay más de una que la semana pasada sólo hubo una y por eso no hicimos el vídeo pero bueno y tenemos cuatro así que pues bueno mientras haya tres o más pues se hace vamos a ver que esto no sé si viene desde argentina puede ser puede ser vía aérea más creo que creo que no está esta carta a ver a ver a ver que nos cuentan por aquí no se asoma la señorita no es que no está por aquí a mi lado estoy tocando la de una oreja madre mía no sé quién manda esta carta pero tenía miedo de que se la abrieran aunque bueno teniendo en cuenta que como nos están llegando las cartas últimamente pues no me extraña pero para la ley de lira sólo puede leer lira no sí creo que lo siento bueno ya la cogió ella si tiene problemas lira hola soy en el m no sé cómo lo pone perdón vale es que puede ser en él o en el que les hay en el m pues mira que dista soy es que en mi clase había una chica que se mueve en él vale yo no está hola soy emely y quiero decirte que sos la primera youtuber que que me suscribí a tu canal o algo así porque te lo cuento fue hace unos años cuando estaba de vacaciones estaba aburrida así que encendé mi tele vi un anime de pokémon negro y blanco me gustó mucho y quise saber sobre ese anime cuando lo busqué en youtube y uno de tus episodios de pokémon x lo vi hasta el final me encanta todo lo que subís como por ejemplo morguego castle fénix wright el profesor hersen leyton etcétera gracias por todo lira me encantaría que tú vinieras a rosario plis si lo haces era más feliz del mundo y otra cosa no tengo twitter jolín que yo quiero hablar contigo maldita sea la vida en fin espero que este mensaje espero que este mensaje de maya fey pone hay look triton te haya gustado y el corto mini cómic contra mí versus ti mandame un saludo a mí un saludo y bueno yo pues digo lo de siempre a mí me encantaría ir por todos los países latinos por méxico por argentina por chile y por todo aquí está el cómic sí ya voy jolines bueno a ver voy a enseñar ahí está hola miku se creo que se ha visto una lengua en plan alien así chupando la cara mira qué bien es un lucario contra un guibail que guay pues muchas gracias a mary perdón por lo del nombre que es que estoy zagasta vale bueno creo que ponía eso la siguiente carta es de persona incógnita si que pone no digas mi nombre así que es de no digas mi nombre este misterioso desconocido no vamos a decir tampoco de dónde viene por si acaso eso no a ver a ver si la puede leer podéis leerlo en el vídeo quiero que lo lea lira lo siento yo solo paso las cartas venga yo abro cartas y ya leo te parece el contrato si podéis leerlo en el vídeo vale hola liragamer soy sora garcía o jolín pero por qué me dices no leas mi nombre si luego me lo pones ahí no es que creo que es sora o bueno vamos a llamarle sora empecé a hablar contigo hace poco o bastante depende de cuando te llegue la carta quien sabe quería decirte que me encantan tus series como ya te comenté en twitter me gustaría que subieras pokémon mundo misterioso equipo de rescate rojo cuando puedas ya que me lo he pasado tres veces y me encantaría ayudarte a pasártelo el rojo no lo tengo tengo el azul que es de ds supongo que creo que es lo mismo lo que pasa que uno salió para gba y otro para ds así que pues bueno no lo descarto por cierto cuando salga el kingdom heart 3 lo subieras al canal si eso ya te lo digo es que me encanta esa saga y me haría muy feliz que lo subieras y ahora le toca a silcred creías que me había olvidado de ti pues si aunque sea difícil de creer no te conocí con el pokémon x y sino con el final fantasy 7 crisis core siempre estoy viendo vídeos de los dos ya sean nuevos o viejos me encanta ver a lira manquear como la pones nerviosa quiero hacerte un nidoquini mandártelo y también a ti lira quiero hacerte un absol lira te voy a dar unos consejos para el pokémon mundo misterioso uno que tú o tu acompañante sea de tipo agua ya que lo vas a necesitar para una misión supongo que es para el equipo de rescate rojo que es lo que me está diciendo aunque bueno en el este también soy de agua adiós miku nada más terminar una misión dejar los objetos importantes en la consigna eso también lo hago siempre porque si no se peta el baúl y no puedes más hacer misiones aunque sean de bajo nivel para que te den objetos algunos te pueden servir y otros no postdata esto es para el equipo de rescate rojo porque para el azul no sé si te van a servir ya que nunca lo he jugado creo que es lo mismo solo que uno salió para GBA y otro para DS la verdad es que no estoy segura porque yo tampoco los he jugado aún pero bueno ahí están ah se me olvidaba en este juego si te toca un pokémon que no quieres tienes que empezar el juego de nuevo hasta que te salga el que quieras si como en el exploradores del cielo los pokémon cambian dependiendo si eres chico o chica si escucháis golpes es que hay una loca por ahí ya que no todos te salen en el sexo contrario por ejemplo macho solo sale si eres macho y si eres chica se ha ido con los dos si quieres que te salga Ibi pregúntamelo y te lo diré aunque ya te digo que no es nada fácil si quieres que te escriba o te cuente la guía dímelo y lo haré y bueno hasta aquí mi carta espero que os guste quería que fuera una carta larga espero tener para la próxima los dibujos deseo que te sirvan los consejos y que te sean útiles hasta la próxima carta pues hasta luego eto ¿sora? si eto es de aquí ¿no? es de ahí vale vamos a ver si puede bueno espera que le explico a esta persona estoy con el mega misterioso hasta que no con el mega misterioso no voy a subir otro pokemon mundo misterioso pero bueno que ahí lo tengo por si acaso ¿vale? que al final seguro que sí que lo acabo subiendo a ver porque ahí hay un montón de cartas si esta carta ¿de quién es? de aquí hay como doscientas cosas Paula una cosa que os quiero decir sois los mejores gamers que he conocido nunca y conoceré y lira como te dije por twitter no cambias y sé tú misma pasa de los demás de vuestra querida grandísima gran admiradora desde hace casi un año Lucy vale vale y aquí hay un dibu de la family la family gamer a ver si se enfoca vale bien y ¿qué más? vale hay cosas que se pueden leer y cosas que no se pueden leer de acuerdo eso es entonces empieza tú para lira espera lo de negro se lee y lo de morado no se lee perfecto muy buenas a todos me llamo Paula aunque podéis llamarme Lucy como en mi twitter tengo 14 años y soy de un pueblo de Asturias aunque vivo en la localidad del flanco bueno empecé a ver a verte de casualidad yo estaba bloqueada en el i por una vez en mi vida y por una vez en mi vida quería pasármelo yo sola así que entré en youtube por mi nintendo y ahí apareciste tú con el pokemon x para salvarme la vida empecé a ver más series tuyas y me encantaron decidí hacerme una cuenta para suscribirme a tu canal y seguidamente entré a twitter para seguirte mis series favoritas son Tales of Symphonia se está acabando por cierto yo aprovecho para decirlo que esta semana no ha habido Tales of Symphonia porque vamos a tope con la expomanga y no hemos podido pornos a grabar pero que la acabaremos por supuesto es mi favorita pokemon mundo mega misterioso rpg maker abriendo vuestras cartas no top para los de pokemon queremos el juego prometido de pokemon ya cierto y en pokemon sol y luna mega piedras personaje personalizable séptima generación por dios pone a mi eso me daría igual mira lo de séptima generación pero yo creo que ya está casi confirmado que sí que séptima concursos pokemon estaría muy bien región nueva aunque molaría poder volver a calos eso no lo dice ella lo digo yo variedad de pokemon legendarios todos mira te cuento no soy de asturias soy de león vale aunque ahora vivo en zaragoza soy de león y tengo mucha familia en asturias por eso a veces puedo tener un acentillo vale bueno otro camino para silker hola silker como le dije ya a lira soy paula de arena vale 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 que la leyenda es diferente ok come 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 soy de un pueblo de asturias aunque vivo en la localidad del franco me puedes llamar lucy y o antes de nada bueno es que hay una cosa ahí bien rojo no puedo leer bueno a ti te conocimos a ti te conocí más que nada por los vídeos de lira y me picó el gusanillo si te soy sincera me gustan más los vídeos que hacéis los dos juntos que vosotros dos solos no veo muchos vídeos tuyos aunque están bien aunque están bien pokemon x subsloque y mogocaster y luego tenemos un apartado para mi que me voy a pasar a leer yo porque está a mi lado de la página querida miku bueno solo quería decirte que me encantan tus canciones y más la polka también los de 3ds si 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 pero eres la robot perra más mona del mundo me molaría espachurrarte en mis brazos y tener una perra tan guapa como tú postdata para el siguiente envío algo postdata 2 vale ah vale que era la misma llevo un cacao en la cabeza es tan rojo no puedo contestar la postdata 2 por twitter mira lucy mandale un tweet y dile responde a la pregunta de la carta y él sabrá responder a la pregunta de la carta tarde o temprano eso es contestaré aquí pone querido diario pero pone es legible esto o no es que no puede nada sí porque no está morado ni rojo que es lo que no se podía leer digo yo no sé hoy un compañero me ha hecho la zancadilla y me he mancado ay me encanta es que yo cuando dije la primera vez me he mancado sorrió de mí por supuesto no estas cosas asturianas que yo hago eh ta 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 bueno bueno gracias a los vídeos de Lira y mis amigos de no sé qué pone me he recuperado y he vuelto al instituto Lira me gustaría recomendarte club no sé qué y no es para que lo subas solo si te gusta mucho y te parece de adecuado es un juego de muñecos 3D con radios fantásticas y donde puedes poner música os lo recomiendo hay ropita muy bonita más chula para los bips como en cualquier juego y también hay pasos de baile muy guays yo os recomiendo los Fabios no sé Rumbera y Magic os espero ver muy pronto a Tia Silkred en es que no sé lo que pone es un juego de ordenador y me llamo ta 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 por si queréis ahí sí recomendaciones Lira si vas a jugar a la saga de Harry Potter para enterarte de la historia si no has leído los libros si me los he leído todos los veranos me los releo léetelos y ve las películas si necesitas la 5 te la presto no te preocupes que ya me he leído los libros 20 veces me he visto las pelis y todo el Muggle es él yo no recomendación para los dos leos la saga de los juegos del hambre también me la he leído es muy buena saga aunque sean 3 libros yo ya me los he leído y me encanta tengo ganas de ver las pelis y que saquen un juego pues si mira yo también pensaba digo por qué no saquen un juego de esto esto no es una recomendación es solo una propuesta molaría que Silkred hiciera un pregúntale a Silkred conjunto y algo que no sé si os reiréis pero es un pregúntale a Miku pregúntale a Miku está la opción no sé si le gusta le disgusta viene aquí y está atenta bueno aquí esta última carta hay una parte que me imagino que no se puede leer hombre no es que se puede leer es que le he estado echando un ojo antes vale y es una guía del Fire Emblem vale pero en plan que he estado mirando no he querido mirar mucho para no por si acaso tiene vale no me pone aquí esta guía no contiene spoilers vale y me estaba mirando un poco por encima porque está muy completa y me parece a mí ya otra persona me mandó una guía vale pero la cosa es que me parece que esta guía es más para mi forma de jugar de ya sabéis cuál es mi forma de jugar no así de tirar para adelante y matar todo lo que tal entonces pues es que me están llorando más los ojos no sé por qué bueno Miku así que eso pues muchísimas gracias como quien nos manda esto Daniel muchísimas gracias Daniel porque esto me lo voy a guardar yo por aquí para tenerlo bien a mano déjalo por aquí para tenerlo bien a mano para para el Fire Emblem vale muchas gracias sería esta mujer por nada yo me lio toda bueno hay dos partes una para ti otra para mí la misma es cortita empiezo yo se puede leer en el vídeo atención esta carta es para Silket ya de ser leída por él si tú lira osas leerla vendrá una brigada de bloopers yuju hola Silket no hay agua no pueden venir bloopers algo queda hola Silket soy Daniel el mismo de la otra carta de este sobre no me digas soy aquel soy aquel niño de la espomanga que se quedó trabado al verte probablemente te haya pasado con otros pero no tengo más solo que llevaba una camiseta de link yo te conocí a través de lira pero eso no quiere decir que seas menos importante me hizo muy feliz poder hablar contigo y me encanta ver tus vídeos porque al igual que los de lira siempre me arrancan una sonrisa en todo lo que no sea rol soy más o menos igual de mango que tú si te sirve de consuelo pues estamos un poco iguales estamos cortados por el mismo patrón que se dice sí ah y bueno lo de Dianzi ironía espero poder veros a ti y a lira en algún evento aprovechamos para este fin de vamos a expomanga bueno de hecho mientras te publico este vídeo sí pero es que esto ya se publica el domingo a las dos es un poco sí es un poco de estamos en expomanga venid corred posdata volverá el princeso trollador de lira a triforce heroes a ver eso hay que preguntárselo al princeso al princeso sequia a ver si volveremos a triforce heroes o no posdata 2 gracias por la boda posdata 3 subirás kingdom hearts beat fire sleep pues ahí está en los 3 o sea tenerlo lo tengo yo ya me lo he jugado y normalmente yo no pero me lo he spoilado entero así que como normalmente no suelo subir juegos que ya me he jugado y el risiscore normalmente en donde está normalmente están las opciones de tal pero bueno ahí está la opción igual algún día se puede subir vale instrucciones las instrucciones de esta carta y consulte a su tal lo que está entre paréntesis son acciones a realizar a leer el párrafo indicado es personal pero léelo en un momento para que sepas quién soy vale esta carta es para lira si tú silkers con i latina remarcada osas leer tendrán 3.000 topos gigantes de super mario maker la carta no dios y se te llamará con i latina y no con y esto es personal así que no lo leo te mando una guía de Fire Emblem aunque es probable que con atraso de capítulos por el tiempo que tarde en llegar no pero me va bien leé también los ya jugados por las bromas y estrategias generales please vale bueno pues esto también era personal pero bueno ya hemos dicho antes que había una guía de Fire Emblem bueno hola lira soy Daniel de Madrid vale tal lo primero que querría contarte es cómo te conocí preguntar a Sil Pokémon X puede ser lo que estás pensando Pokémon X pues no mi historia es más rara yo estoy escribiendo un libro y creé una diosa para él decidí llamarla como mi instrumento favorito la lira pero para diferenciarlos le puse lira con y como yo no mucho después me metí en Youtube y mi diosa estaba ahí me picó la curiosidad y con solo ver cómo doblabas de una manera tan bonita y que subías lo que me gustaba empecé a seguirte que me mola quisiera darte las gracias por todo lo que haces por ese esfuerzo de dedicar tanto tiempo al canal y hacernos felices a todos y arrancarme una sonrisa en los peores momentos podría hacerte una pregunta porras ya la he hecho en un directo comentaste algo de un MMO de Pokémon en el que morirían muchos Pokéfans ¿te has visto Sword Art Online? a ver por partes si hicieran un MMO de Pokémon yo creo que adiós vida y viviría en el Pokémundo en Júpiter no he visto Sword Art Online pero la tengo pendiente y sé que va de algo parecido así vas a subir esto supongo que es Resident Evil Re Hollow Fragment o Lost Song no me suenan de nada tío no me suena ni que sea en Resident Evil no, a mí tampoco no tengo ni idea de qué juegos son o sea Hollow Fragment o Lost Song nos acabas de pillar un poco así lo de Hollow Fragment es que me suena pero lo de Lost Song nada de nada ¿quién es tu personaje favorito? ¿de qué? ¿en general? uff tengo demasiados no sé hay que tener más las preguntas ahí fueron cuatro preguntas me he pasado lo pone L y por último ¿vas a subir algún Fire Emblem más? di que sí di que sí el Fates puede porque me lo estoy jugando por mi cuenta de tal forma que ya sé jugar pero vamos que si subo será la ruta de Hoshido y aquí el señor la de Nor ¿vale? estamos pendientes también está por ver la aceptación que tendría en el canal y todo así que si os gusta mucho Fire Emblem queréis que subamos el Fates tenéis que aporrear los comentarios eso es tenéis que poner ¡sí por favor! ¡subid el Fates! eso es pero vamos sería después de Awakening no sé qué aún queda porque quedan 10 capítulos de juego que de esto pueden ser 20 o sea que y por último ¿vas a subir? eso ya estaba ¿vas a ir a la espomanga? sí estamos en la espomanga bueno disculpo por todas las preguntas ¡ah! felicidades por la boda no sé qué más decir solo que sigas siendo tan maravillosa como eres y que no cambies nunca jo gracias postdata amiku mi perro Loki te manda saludos saludos de Loki ¡eh! que saludos de Loki ven aquí como el que ve llueve ven 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 oye miro 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 como saluda no no hija no hay nada nos da la pata en plan de dame algo pues ya está ya está se nos ha acabado y las cartas las cartas se han terminado y bueno ¿cómo podéis mandar cartas? eso no seáis tímidos podéis mandarnos vuestras cartas a la dirección que tenéis abajo en el cartel de correos en la descripción del vídeo ¿vale? es que hay gente que me dice no veo dónde está en la descripción o sea es lo primero que se ve no se ve otra cosa descripción del vídeo pone ahí el apartado de correos de todos modos pues si no ya haré una imagencita o algo para ponerla en el propio vídeo yo que sé pero para la próxima que hoy no me da tiempo no vamos muy súper esta semana vamos muy pillados pues nada chicos que muchísimas gracias a todos los que nos habéis escrito que ya sabéis cómo podéis escribirnos los demás abajo en la descripción ya haré la imagen pero para la próxima que hoy no me da tiempo y nada chicos que nos vemos en próximos vídeos chao chao hasta luego